Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a nuestro micro, hablemos de yoga. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches Kake, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tener posturas en este yoga clásico, abiertas y cerradas. Así es, desde yoga clásico vamos a ver asanas tradicionales, asanas abiertas como decía Kake, que van a expandir tu caja torácica y te van a ayudar a limpiar determinadas emociones. Bien, y vamos a comenzar entonces primero con la postura uttita triconasana. Laura va a empezar a mostrar esta postura tradicional, uttita triconasana, postura del ángulo extendido. Estábamos hablando de la caja torácica, el pecho que se abre, ahora se expande, es la zona donde están las emociones más fuertes. Vamos a percibirnos en esta postura, esa es la idea de hoy. Uttita triconasana, postura abierta. Laura ahora va a cambiar de postura a una postura cerrada, llamada parsvotanasana. Ven aquí que el pecho de Laura se cierra, es una postura entonces cerrada. Las emociones acá se cierran y percibirse también en parsvotanasana. Unos segundos hay que estar inhalando, exhalando y permitir esa observación. Trabajamos entonces con atender, observarnos. Vamos a cambiar de postura. Otra postura. Laura nos va a mostrar ahora, subtabasrasana. Ya las alineaciones con el corriente de los micros, vamos ahí también marcándolas. Subtabasrasana, postura también, una postura abierta. Ven ustedes que Laura abre bien el pecho, se expande, aumenta su expansión con los brazos por arriba y hacia atrás. Subtabasrasana. Inhalar, exhalar y ahora Laura vamos a pasar a la postura cerrada. Proponemos siempre atender. Recuerden que estamos buscando la conciencia que es estar presente. Pavana muktasana es esta postura de flexión de columna. Se cierra la caja toráxica, el pecho se cierra y las emociones también están ahí guardadas. Inhalar, exhalar. Proponemos entonces observarnos en estas posturas abiertas y cerradas. Laura va a ir saliendo poco a poco, apoya su cabeza, plantas en la colchoneta y ahí vamos a ir saliendo poco a poco. Entonces, hoy en el yoga clásico posturas abiertas y cerradas. La propuesta era entonces observarse en las posturas abiertas y cerradas, atender entonces qué sucede. Así es. Sí, ¿y qué más tenemos para ofrecerles? Ya estamos muy cerca de nuestro evento, esta celebración del cumpleaños número 19 del CPC Colón. ¿Qué es? El día 30 de mayo, o sea, este sábado pasado mañana, de 19 a 17 horas. Todos están invitados, entrada libre y gratuita. Bueno, ahí los, si ustedes quieren más información, en nuestra fanpage, Escuela de Yoga Clásico y Científico. Así es, vamos a estar animando los jornados, ofreciéndote diferentes tipos de prácticas y, bueno, invitarlos. Y, bueno, sorpresas, regalos, todo. Así que, bueno, los esperamos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, Kake. Los esperamos el próximo jueves. Gracias a todos.